A la distancia, ¿qué nos puede decir usted qué es el comunismo, esta nube negra que cubrió el mundo durante tanto tiempo? El comunismo, en mi opinión, responde a una especie de anhelo humano, de igualdad o de personalidad. Yo creo que el comunismo, digamos, nos viene casi de nacimiento, vivimos en una familia en la que todo es común, en la escuela también más o menos repartimos las cosas, en la escuela hay un maestro o una maestra que es una especie de planificación central que asigna premios, castigos, reparte, etc. Entonces, lo tenemos muy presente, además hay una especie de cierto anhelo humano de igualdad. El capitalismo, en cambio, es algo más deliberado, algo más complejo. Si quieres, si se quiere incluso contratuitivo. Entonces, el comunismo respondió a, en buena parte, a ese anhelo. Pero cuidado, salvo algunos casos puntuales, el comunismo siempre se impuso por violencia, casi nunca por elecciones. Y no recuerdo nada, creo que fue solo el caso de Chile, que ganó unas elecciones de forma legal, un partido comunista, no sé si en la República Checa se instauró este sistema. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues lo que habían ya predicho los clásicos, un sistema que, aparte, ya no voy a entrar a juzgar si es moral o inmoral, o si es justo o injusto. Lo que quiero entrar es a juzgar si es posible o no. Y esto es lo que nos demuestra. En la caída del comunismo es que su sistema desistirón es muy difícil de mantener a largo plazo, porque no puede asignar correctamente los recursos y pierde siempre en comparación a sus alternativas. Y supongo que al final acaba siendo deslegitimado. Pero aparte de este elemento económico, hay elementos morales, culturales, etcétera, que derivan de que el socialismo se haya convertido, quizá por la propia naturaleza de su sistema económico, en un sistema que es muy opresivo. Claro, profesor. Al final, uno se sorprende a 30 años de la caída de este sistema de la Unión Soviética. Cómo en el mundo occidental hay un revival, hay una vuelta de muchos de estos temas. libros que hablan de arriba el socialismo, como el último libro de Piketty, en fin. ¿Qué sentimiento le genera la reapertura de este tema en nuestra cultura y en el debate político de nuestros días, profesor Bastos? Pero es que nunca marchó. Nunca marchó. Yo en los años 90, los años 2000, seguía leyendo libros marxistas como si nada hubiera pasado y libros que proclaman el futuro del socialismo. O que intenta buscar alternativas de mercado al socialismo, o alternativas como la del socialismo analítico, que busca una especie de socialismo mezclado con elementos de mercado. O sea, la idea no ha desaparecido nunca y me parece difícil que desaparezca. Por lo que estoy diciendo, es muy intuitiva. La idea de que una persona, todos vivamos igual, todos tengamos lo mismo, que no haya ni ricos ni pobres, ni unos mandan ni los otros. Y entonces, claro, ese atractivo lo tiene. Y sobre todo por un factor muy claro. Nosotros no sabemos explicar bien nuestra doctrina. Y es una cosa que tenemos que asumir nosotros como culpa también. No echarle la culpa solo a que los socialistas hacen esto y lo otro. Nosotros no sabemos explicar bien nuestras ideas, no sabemos defenderlas y no sabemos dotarlas de atractivo para la gente. Somos muchas veces muy irracionales y pensamos mucho, si hablamos del cálculo, de las amortizaciones, hablamos de los sistemas de planificación centralizados, llevamos un montón de cosas. Pero no sabemos sintonizar con el ánimo de la gente, que ve que está mal y no se va achacar muy bien a qué. No sabemos explicar. Muchas veces achacan culpas al capitalismo que son derivadas de la falta de capitalismo, no del propio capitalismo. Pero no lo sabemos cómo explicar. Así es, profesor. Ya se encuentra con nosotros Enrique Cai, que él se encuentra en Bolivia. Yo lo dejo con él, es el conductor habitual de nuestro programa. Quise iniciar por el muy poco tiempo que tiene usted en su agenda. Le agradezco mucho. Enrique, adelante. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. Buenos días desde Bolivia. ¿Y qué tal, profesor Bastos? Es un placer saludarlo desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El honor es mío. En Santa Cruz ya estuve yo hace años. Ah, conoce Santa Cruz. Qué lindo que haya estado por acá. Un par de veces, sí. Qué bueno, qué bueno, profesor. Es una hermosa ciudad, muy plana, muy extensa. Me gustó mucho, sí. Pues sí, somos la resistencia, la resistencia liberal acá y la resistencia opositora a Morales. Así que, dando la batalla acá contra los comunistas. Perfecto. Yo no achacaría Morales, un comunismo. Es más bien un socialismo. Y después hay mucho mito. A lo largo de la verdad, lo que yo sé, el comunismo en Bolivia no se aplica tal cual a otras zonas. Es más bien retórica que práctica. Sí, sí. Gracias, gracias a Dios. Es un comunismo más narrativo que otra cosa, pero de todas maneras nos gusta llamarle los comunistas para dar la batalla de las ideas. Querido público de México Libertario, mi nombre es Enrique Cay Áñez y nos encontramos en un nuevo Encuentro Libertario, esta vez con un gran invitado que nos acompaña desde Europa. Les hablo del profesor Miguel Lanzo Bastos. Él nos acompaña en esta oportunidad en la que conmemoramos 30 años de la caída del comunismo, o mejor dicho, nos acercamos a los 30 años de la caída del comunismo. Como ustedes saben, el profesor Bastos es uno de los mayores exponentes del liberalismo en Europa, de las ideas libertarias, de las ideas de la libertad. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder entrevistarlo y de poder explorar y conocer con él estas ideas tan antiguas, estas ideas tan nocivas que son las ideas marxistas y las ideas comunistas. Y mi primera pregunta para usted, profesor, es la siguiente. En términos actuales, en términos contemporáneos, ¿cómo podemos definir la teoría marxista? ¿Y por qué cree usted que ella se mantiene tan vigente en la actualidad? Primero, muchas gracias por sus amables palabras, soy merecidas. Soy un humilde estudioso y nada más. Vamos a ver. ¿Por qué se mantiene? Yo antes le decía a su compañero que el marxismo tiene un atractivo para muchas personas. Y es porque es una idea simple que explica el mundo, que explica las injusticias e intenta remediar las injusticias. En ese aspecto, pues tiene claro que no es cierto atractivo. Y además las explica bien. Hace, digamos, una apelación emocional, cuenta con organizaciones. Se preocupa mucho de los aspectos, digamos, no estrictamente económicos o politológicos de la cuestión, sino que enfatiza mucho, por ejemplo, la literatura. Penetra a veces las religiones. Entonces, ¿no? Se preocupa de establecer un santoral de santos y de héroes y de mártires. O sea, presenta como una lucha, como una especie de épica contra un poder enorme multinacional. Y ese atractivo lo tiene. El atractivo del socialismo yo creo que va a existir, lo existió siempre. Si usted lee los griegos, ya Platón defendió una especie de socialismo a pequeña escala, si se quiere, pero no existía. Entonces vemos todos los romanos con todas sus guerras sociales. Vemos, por ejemplo, la Edad Media, que también narra, por ejemplo, Norman Cohn en un post del milenio, cómo se crearon un montón de utopías de cortes socialistas en aquellos tiempos. Incluso la experiencia socialista más profunda de la historia, que fue en el siglo XVI, que fueron los anabaptistas en la ciudad de Munster. No, o sea, es un atractivo que, por ejemplo, por lo que cuentan los historiadores, el imperio incaico y el imperio socialista también. Imperios socialistas contamos en la antigüedad, en el mundo helenístico. Es decir, no es una cosa nueva. Está siempre vigente, estuvo siempre ahí y ese ideal está siempre ahí. ¿Qué pasa? El marxismo lo labró de una forma, digamos, más sistemática y más científica. Científica, pero contando siempre con ese enero utópico, con su retórica épica, etc. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros lo que ofrecemos es un sistema que es muy eficaz económicamente, que funciona muy bien, que acaba de generar con bastante pobreza, pero no lo sabemos explicar, no lo sabemos vender, no lo sabemos, digamos, explicar en otra manera. No hay héroes capitalistas. No hay santos capitalistas. No hay una épica, una narrativa capitalista. Algo de eso. Intentó hacer ahí un ranz, ¿no? Pero la idea es eso, no hay una épica. Entonces, es muy difícil vender eso. Entonces, luchas, digamos, solo con las meras armas de la razón, de la teoría económica o de la teoría social. Pero claro, careces de atractivo para grandes masas a la población. Nadie va a dar la vida por el capitalismo. Estás siempre entratirada. ¿Por qué no tienes por qué? Nadie va a sacrificar su libertad por un libre mercado. Sacrificarás por la libertad en abstracto. O por tu patria, o por tu religión, o por algo que tú entiendas. Pero no por un libre mercado, o por un descenso de los tipos de interés, o una cosa así. Así es. Toda la razonabilidad que tenemos en economía, por ejemplo, yo creo que es un descuido, o por otro motivo. No se cuidan las disciplinas auxiliares, no se cuidan las disciplinas sociales. Solo se cuida la economía. Y la economía sí que somos bastante elaborados, bastante potentes, pero, repito, casi no me trata aún. Ayer discutí con el profesor, hablamos con el profesor Rayo. Hablamos de sociología, no hay sociología de nuestra. Casi no hay sociología de nuestra. Para que explique la sociedad, o literatura, o arte. ¿No? O sea, descuidamos, o filosofía si quiere. No, descuidamos mucho esos aspectos. Pero claro, es muy difícil después de justificar esto, de elaborar un programa que atraiga a la gente. Entonces, es culpa nuestra. No es culpa de nadie más. Así es, profesor. Yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con la autocrítica que usted comienza haciendo en este nuestro encuentro. Una autocrítica y una mirada, digamos que, más honesta y más sincera del movimiento de la libertad, del movimiento liberal y el movimiento libertario que, en teoría, es quien tendría que dar la batalla y es quien la está dando y quienes la estamos dando somos nosotros desde distintos lugares del mundo, desde distintos contextos y distintas realidades, pero tal vez con los mismos errores y con las mismas fallas. Y a usted acaba de mencionar algo muy interesante, profesor, y lo tengo acá anotado. Nosotros los liberales, o en nuestras ideas, o en nuestro bando de las ideas, no hay héroes, no hay santos. ¿Por qué cree usted? Y claro, por supuesto, nosotros somos gente que condenamos los caudillos, que no estamos de acuerdo con la idolatría, el endioseamiento de nada ni de nadie. Es más, nuestras propias ideas son las que más rebatimos, las que más reconstruimos y reinstalamos, pero, de todos modos, ¿por qué cree usted que no tenemos, como usted dice, héroes y santos, y es necesario tenerlos? Es necesario, en el sentido de si quiere elaborar un movimiento, un discurso que emocione un poco a sus miembros, porque si no, claro, es muy difícil sostener, digamos, un combate, incluso solo un combate de los ojos con las meras armas de la mera razón fría o de la mera ciencia, si quiere llamarla así, de la ciencia social. Es muy difícil mantenerse, necesita algún tipo de atractivo emocional para sacrificarse por ella. Porque, repito, el socialismo no solo gana porque sea bueno o malo, sino por fallos nuestros también. Es decir, no somos populares, no sabemos vender los logros, y tenemos muchos, pero no sabemos venderlos. Además, se nos asocia muchas veces a regímenes, pues eso, pues dictatoriales, corruptos, claro, y eso son errores a veces muy grandes que se pagan después, ¿no? Perdón, porque es muy difícil establecer, pues es un discurso moral, si quiere, también, explicando esto, por qué es bueno esto, qué ventajas morales tiene para la gente. Yo siempre digo que yo estoy en estas cosas, yo no estoy por la pura, aparte de la racionalidad fía económica, yo estoy en esto honradamente porque creo que es lo mejor para la gente pobre, ni siquiera para los ricos, ¿no? Entiendo que es un ecosistema que ha eliminado la pobreza a gran escala a nivel mundial. Y eso para mí es un aspecto ético, y por eso yo defiendo estas cosas, porque honradamente así lo creo. Pero hay que explicarlo así, no tenemos relatos de los miles o los cientos de miles de personas que han abandonado la pobreza a través de este sistema. Por ejemplo, usted ve la literatura que hay en Europa sobre la revolución industrial, todo es un desastre, las novelas de Víquez, todo es un desastre, que todo iba a peor, todo fue al revés, ¿no? Contamos ejemplos de superación, no contamos ejemplos de cómo muchas personas han superado enfermedades, han podido estudiar, ¿no? Han podido vivir con cierta libertad y dignidad gracias a este sistema, porque no somos capaces de narrarlo. Todos los eros, parte que están, parte que todos los mejoras, por ejemplo, de la clase obrera, se deben a las luchas obreras y sindicales del siglo XIX. Sin que nadie, nadie haga referencia, por ejemplo, a los incrementos de productividad generados por el sistema Fabrilo, generados por el nuevo sistema de asignación de recursos. Nadie habla de eso, solo hablan de que antes era muy malo y que todo lo que se mejoró, y como vive el trabajador hoy, es gracias a una especie de lucha que hicieron los sindicatos, ¿no? Y los partidos socialistas. Y no hay un relato contrario. Es raro, por ejemplo, yo hice un relato sobre novelas, son cuentos que relaten esas épocas en países comunes. Por los datos que tengo yo, la región de Santa Cruz es una de las regiones que más está creciendo en el mundo, o está más de hace poco, en el mundo. ¿Hay algún relato de eso, algún cuento, alguna novela, un reportaje que hable de eso, que cuente como miles de personas están viviendo algo mejor gracias a esta cosa? ¿O al final van a ser logros de morales? ¿En el relato histórico van a ser logros de las políticas de morales? ¿Sí o no? Que luchó por los campas. ¿No? Definitivamente, definitivamente, profesor, perdónenme que lo corte para poder continuar. No, pero ustedes, con todo el éxito que tienen, hicieron algún relato de eso. Claro, claro que sí, claro que sí. Es más, en el área en la que yo me muevo, que es el área del marketing y de la comunicación, está muy en tendencia un término anglosajón, storytelling, que es básicamente contar una historia, tener un relato. Y usted dice de que a nosotros nos falta, y hemos fallado en contagiar a la gente con lo emocional. Hay quienes dicen que a las masas no se las convence, se las conquista. Y seguramente va por ahí el error del académico de la libertad, que el académico de la libertad intenta convencer racionalmente al público. Y acá en Latinoamérica, por lo menos, tal vez un poco más que en Europa, somos gente muy emocional. Somos gente que nos gusta el llanto, que nos gusta la risa, que nos gusta todo aquello que toca la fibra misma y el corazón mismo. Y en ese sentido, ¿qué considera usted que pudiera ayudarnos, por supuesto, a empaparle y a cubrirle de emoción a nuestras ideas a partir de esta autocrítica que ya hemos detectado y en la que evidentemente estamos de acuerdo? A ver, la emoción sirve para afundar a la gente que sigue estudiando. Es decir, si no tiene usted un ideal de vida, tiene que explicar también una especie de ideal de vida. ¿Qué pasa? Claro, el capitalismo solo... Yo lo explicó muy bien Sumpeter, un libro precioso que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, carece de valores heroicos. Es una cosa que sí que se gana dinero, que se gana muy bien, pero carece de un aliento de mejora. Y eso hay que ganarlo un poco. Habrá que asociarlo con algún otro tipo de ideas, habrá que asociarlo con algún tipo de religión o con algún tipo de elemento, si quiere, más emocional. Porque ya las emociones son muy importantes y ahora están muy recuperadas en la ciencia política. No es una cosa que se descluye. Una persona se pone a estudiar un tema o se pone a... Los socialistas, primero son emocionalmente socialistas y después son racionalmente socialistas. Pero la propia obra de Marx es así. Marx, de joven, cuenta de sus biógrafos, era comunista. No era un comunista formal. Madrid dedicó toda su vida a justificar ese pensamiento comunista que tenía en su juventud. Y le habló todo un sistema, un gran sistema teórico y económico para justificar aquello que tenía en su juventud. Entonces, lo que tenemos que explicar es cómo este sistema está quitando a la gente de la pobreza. Y después la gente, las personas, se molestarán en estudiarlo. ¿Por qué funciona así? Lo primero que hay que relatarlo. Porque el relato es todo el contrario. El relato es que esto estaba muy mal, llegaron unos sindicatos socialistas, hubo una revolución industrial que era horrible y muy apaginante cuando todos los datos demienten eso, pero hubo unas luchas obreras y que mejoraron las condiciones de las clases trabajadoras. Bueno, eso hay que discutirlo, cuando menos no. Si fueron... ¿Qué mérito tienen los sindicatos y qué mérito tuvo el propio sistema capitalista? Pero claro, el relato, digamos que ni siquiera fue contestado, pero ni siquiera era liberal popular. ¿No? Por eso digo, usted que sabe de marketing, las personas que escriben libros, que escriben poemas, ¿cuántos poemas hay en favor del capitalismo? Por ejemplo, canciones, ¿no? O vídeos, que cuentan con los dedos de una mano, si las traigo, ¿no? Porque eso se olvida. Entonces, claro, pensamos que explicando que el socialismo no puede asignar los precios racionalmente o que un sistema de incentivos no sea adecuado o cosas de este estilo. o pensamos que la gente se va a comenzar y les enseñamos unas tablas con índices de productividad per cápita, ¿no? Eso no impresiona. Impresiona algún relato y eso creo que ya que me están interrogando yo digo que es lo que nos falta. Porque claro, es difícil hacerlo. Seguramente porque los que se dedican a esto pues son personas que no les preocupan excesivamente ese tipo de temas. Pero claro, si a los propios capitalistas no les preocupan estos temas, quedan inérmis culturalmente frente a cualquier asalto. Es decir, el pueblo no va a estar con ellos. O la simpatía en caso de un conflicto político o así no van a estar con ellos. Van a estar por el lado del que les promete. Pues un futuro radiante, ¿no? Es lo que hay que enfatizar. Ya me gustaría a mí que hubieran novelas o poemas poemas, sí, poemas. Por ejemplo, o pequeñas películas o cortos o canciones. No lo que se llaman ahora los memes. Pero eso es lo que me me gustaría y me cubriera. Por eso me me gusta hacer arqueología de las pocas novelas que hay y los pocos libros que tocan estos temas. Yo creo que hay que decidir mucho en eso. No solo en la mera teoría. La mera teoría es muy importante. La mera teoría puede convencer racionalmente pero es difícil que emocione o que alguien decida, digamos, gastar tiempo, esfuerzos en este tipo de cosas. En cambio, ellos sí, y esto también hay que decirlo, son más heroicos que nosotros. Muchos de ellos no pueden ir a la cárcel así por este tipo de cosas. Claro que sí, claro que sí, profesor, porque por supuesto son idealistas y son personas que, digamos, que van por la vida o han ido por la vida ofrendando la vida y ofrendando toda clase de causa y de idearios que evidentemente han conectado y han empatizado mejor con su público a lo largo de la historia no solamente en los contextos en aquellos momentos donde sucedía sino se han logrado convertir en mitos y en grandes leyendas y yo quiero saludar al público que se va conectando en esta en esta misión en esta oportunidad de nuestro encuentro libertario recordarles que estamos con el profesor Miguel Lanzo Bastos con quien estamos hablando de comunismo, marxismo, ideas de la libertad y una autocrítica fenomenal que el profesor nos está ayudando a poder vislumbrar en esta oportunidad y estamos hablando sobre cultura y sobre las debilidades y las fraquezas que el movimiento de la libertad tiene en cultura ya lo decía Gramsci que es a través de la cultura que se da la nueva guerra y que las nuevas batallas para imponer y para promover las ideas sean las correctas o no pues es por supuesto a través de la cultura y es ahí seguramente y muy seguramente de donde los liberales estamos fallando profesor cuando en nuestras sociedades principalmente acá en Latinoamérica vemos el surgimiento vemos la consolidación y vemos también el progresar y el prosperar de partidos abiertamente comunistas es decir en la en Santiago la actual alcaldesa es una muchacha comunista de 30 años del partido comunista de Chile y uno dice wow es impresionante si no necesitan ni ocultarlo el nombre no necesitan disimularlo no necesitan adornarlo cree usted que pensar en un partido abiertamente capitalista y en un alcalde tal vez de Montevideo de Buenos Aires o de Lima de un partido abiertamente capitalista es posible con tal nombre yo no no conozco bien el votante latinoamericano aquí sería imposible intuyo que allí también tiene que envolverlo en otro tipo de tiene que envolverlo en otro tipo de de ideas pero bueno sí que se puede sí que se puede hacer pues claro que el capitalismo tal como se vende se vende muy mal porque el capitalismo realmente es existente en muchos países es un capitalismo de amigos no es un capitalismo de libre mercado es un capitalismo en que el gobierno favorece en los grupos empresariales amigos suyos y los protege y eso lo llaman capitalismo claro eso también es muy difícil de defender claro porque cuando tenemos la idea distorsionada y cuando tenemos el concepto del capitalismo distorsionado por lo tanto capitalismo viene a ser el peor de los males y viene a ser el enemigo y además el causante de todos esos mitos y de todas esas falacias que la izquierda se ha encargado de repetir y repetir tantas veces hasta convertir en verdades absolutas que prácticamente son incuestionables acá en Latinoamérica y yo la verdad estoy de acuerdo con usted profesor también en eso considero de que la estética de las nomenclaturas y los nombres son muy importantes pero yo creo que también debe ser importante reivindicar y reconstruir como dicen los progresistas los progresistas están enamorados de reconstruir mil cosas por ejemplo acá algo que se reconstruye bastante aparte del género aparte de la sexualidad aparte de de una cantidad de cosas que los progresistas andan emocionados y entretenidos es el tema de la colonización existe un debate inmenso en la hispanidad americana y latinoamericana sobre la conquista si fue mala si fue buena si trajo bienestar si trajo opresión y por lo tanto se está reconstruyendo y es más el presidente mexicano lleva toda su gestión pidiendo disculpas al pueblo mexicano por la colonización y exigiendo a España que pida disculpas y yo creo que lleguemos a la parte final de nuestra entrevista querido profesor Bastos con esta idea porque entiendo que usted tiene el tiempo limitado y tiene otras actividades con esta idea y la quiero dejar clara para que usted pueda concluir con esto y pueda ampliarse ya para la parte final con este tema los liberales los libertarios y los académicos de la libertad los políticos los artistas de la libertad los pocos que hay siempre parten desde una especie de vergüenza profesor no sé si usted está de acuerdo conmigo y tiene esta misma visión de que en el bando de la libertad en el bando de las ideas de la libertad siempre existe una especie de hombros caídos de ocultar un poco aquello que nos define aquello que nos engloba aquello que nos une y a partir de esta vergüenza a partir de esta sentimiento de culpa y de remordimiento intentamos por supuesto combatirle a un grupo que está orgullosísimo y plenamente orgulloso de su historia de sus líderes de sus héroes de sus santos como pudiéramos los jóvenes de latinoamérica porque son muchos jóvenes los que nos siguen en nuestros encuentros libertarios poder trabajar el tema de esta vergüenza de este complejo de esta culpa que cargamos inconscientemente o conscientemente los liberales y que se nota muchas veces en el hablar se nota en el discurso se nota en el debate se nota en la dialéctica porque parece que somos el partido de los ricos ¿no? que es un partido que está a defender a los ricos y contra a los pobres y a fastidiar a los pobres por eso repito que yo no estoy aquí para defender a los ricos los ricos se defienden bien solos yo si defiendo este sistema es porque entiendo honradamente que es el sistema que ha mejorado más la calidad de vida de los pobres y que ha quitado a decenas y centenares de millones de personas en todo el mundo de la pobreza que pasa que cuando muchas veces el discurso incluso un discurso neocoloniano dice no hablan de países empobrecidos hablan de países que sí que se han hecho pobres por este tipo de cosas vamos a ver como si antes fueran muy ricos ¿no? primero muchos países del mundo no han abrazado el capitalismo tan cual han abrazado sistemas mixtos o han abrazado sistemas de capitalismo de amiguetes ¿no? pero allí donde se ha implantado el capitalismo a gran escala la pobreza absoluta casi se ha eliminado por completo y esos son logros que están en nuestro haber y hay que saber defenderlos los socialismos los socialismos no tienen al revés han empobrecido a muchas personas en el mundo y se puede ver fácilmente en muchos casos porque claro yo creo que es una cuestión que como dice usted hay que saberlo vender hay que saberlo explicar si aún le explican que todos los logros que tiene el capitalismo son por no el capitalismo sino por las luchas obreras y capitalismo que lo único que hace es daño pues que no estamos perdidos si asumimos ese discurso pues también que hace un discurso pensando también en la gente común que no entiende estas cosas y que ve que hay ricos y pobres y achaca a esos ricos a lo que llaman ellos el neoliberalismo o conceptos de ese estilo sin explicar exactamente qué es lo que pasa y cómo las regulaciones y todo tipo de cosas hacen daño y explicar los éxitos bien y los primeros ustedes que están haciéndolo muy bien ¿por qué no lo explican? a su propia gente que es fácil de explicar ¿no? entonces eso es lo que tenemos repito por eso me interesa mucho pues el debate el debate cultural que se hagan pues eso todo tipo de novelas libros historia la historia es muy importante porque en la historia también yo creo que se enseña solo parcialmente los mejores historiadores del mundo y no me canso decirlo son marxistas pero no tenemos no tenemos muchas veces historiadores de una calidad igual aunque los tenemos ese tipo de cosas claro porque yo entiendo que muchas veces nuestras mejores cabezas pues se dedican a lo que es normal pues son buenos en temas económicos en temas de dinero pues montan empresas hacen dinero pero claro se olvida todo eso ¿no? en el mundo de la economía pues nuestras ideas están bien vistas pero en otros ámbitos no 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 somos capaces de introducirnos supongo que es más difícil también ¿no? eso es lo que hay que hacer y debates como estos de la conquista y así pues hay que abrirlos también aunque lo de la conquista me parece un poco injusto los españoles que llevamos la culpa ahora somos los españoles la historia no es yo siempre yo sé la cuenta los ganadores y la historia lo saben ¿aló profesor? sí, sí, sí lo escucho le decía perdón le decía perdón es que está lloviendo fuerte acá y creo que me golpea un poco la conexión yo le decía que la historia no solamente la cuentan los ganadores la historia la cuentan los que saben contar historias los cuentos efectivamente y afortunadamente para la izquierda es en el lado de que están los contacuentos periodistas historiadores productores de cine artistas solo basta con saber de Netflix para ver cuál es el enfoque y cuál es la lectura que hacen detrás de todas las producciones en las que se muestra se muestra lo malo y como lo podrido yo creo que la clave y coincidimos en este profesor es definitivamente penetrar en el mundo cultural penetrar en el mundo artístico pero de una manera efectiva no de una manera tímida no de una manera improvisada sino de una manera profesional de una manera contundente y por supuesto de una manera emocional y concluyo con eso en este gran encuentro con el profesor Miguel Ángel Basto y con una frase que él nos dijo hace unos minutos el socialista es primero emocionalmente socialista y luego racionalmente socialista yo no creo que liberal deba ser primero emocionalmente socialista pero yo creo emocionalmente liberal pero debe ser también emocionalmente liberal y yo creo con que logre hacer un comentario ya logra mucho puedo hacer un comentario yo doy clase a chicos muy jóvenes claro ¿me escucha? sí, sí, lo escucho lo escucho perfectamente bien digo que yo doy clase a chicos y a chicas muy jóvenes muchos de ellos llegan con 18 19 años llegan socialistas pero yo les digo vamos a ver yo no me meto en sus ideas que tienen todo el derecho a tenerlas cuidado no es una cuestión de esto pero no entiendo cómo con 18 años tienen las cosas tan claras y le pregunto ¿qué leyó usted? ¿el Capital? ¿le leyó a Gil Cerdin? ¿le leyó a Suiz? no leyeron nada es decir nada marxista vienen con un ideario ya muy simpático como el marxismo y después aprovechan los años de universidad para formarse en eso si nuestros jóvenes no llegan así como esto sus años de universidad que son los que cojan la historia no los van a aprovechar los van a a recibir doctrinas digamos que son contrarias repito a mí de otra forma me gusta que haya ideas contrarias es bueno que no yo no me considero esto una secta y creo que es bueno que existan ideas en contraposición pero lo que me extraña es que ellos llegan ya desde muy pequeños como con esas ideas pero repito no es fruto de una deliberación teórica que ellos hayan hecho o yo les pregunto ¿qué libros leyeron? no simplemente vienen con ese esquema mental después en la universidad lo refuerzan y lo racionalizan ¿no? entonces claro si nosotros no hacemos pues algo parecido no tenemos un imaginario pues para la gente joven la gente joven normalmente quitando las elecciones pues no le preocupa mucho la alta teoría sino que está imbuida de pues de espíritus nobles o de cambiar el mundo o sea así ¿no? pero también se puede cambiar el mundo con nuestras ideas y creo que honradamente que para mejor y además son las ideas que lo han cambiado y lo han cambiado para bien ¿no es cierto? claro que sí yo quiero agradecerle estimado profesor entiendo que tiene el tiempo corto y que tiene otras actividades y otros compromisos para cumplir quiero agradecerle en nombre de México Libertario en nombre de nuestro estimado amigo y director Víctor Hugo Becerra el tiempo y la oportunidad que nos dio en este tiempo para conversar sobre estas ideas sobre estos valores sobre estos conceptos que están presentes en el debate y que sin duda alguna para todos los que nos han escuchado y se han conectado en esta oportunidad van a ser de mucha utilidad le extiendo la invitación para que podamos estar juntos en algún otro momento para poder abordar más y mejores y mayores asuntos y muchísimas gracias nuevamente si desea algunas palabras en su despedida y en su parte final profesor nada agradecerles la amabilidad que han tenido en invitar por desgracia mi tiempo no abunda estamos siempre corriendo de un lado para otro encontrar un hueco es bastante complicado pero siempre es un honor hablar con ustedes y ver que por lo menos las ideas pues aún hay algunas personas que las defienden por ahí que las viejas escuelas no se perdieron aún espero que sigan profundizando estas ideas pero también les digo una cosa raramente si ven que les convencen las otras ideas cambien esto no puede ser nunca una secta es una cosa que a mí me interesa mucho y siempre y siempre honrado siempre intelectualmente consigo mismos ¿vale? así debe ser siempre le agradezco mucho este consejo profesor y créanme que lo vamos a tomar en cuenta venga buenas tardes le ¡Gracias por ver!